La prensa escrita de República Dominicana nos trae en sus primeras páginas lo siguiente Llega récord de migrantes a frontera de Estados Unidos, el Caribe Las elecciones de febrero de 2024 serán el requiem para el voto de arrastre Mediante la separación de la boleta de los municipios y distritos municipales El sufragio directo se consagra en el sistema político y electoral Presidentes de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral coordinan acciones Los funcionarios trataron temas referentes a los plazos administrativos del calendario electoral Y los preparativos de los próximos comicios El Comité Nacional de los Derechos Humanos denuncia ejecuciones extrajudiciales El conflicto en el Colegio de Abogados va para largo Reclaman no poner trabas para emplear a los adultos mayores Eso dice el periódico El Caribe en su edición de hoy 3 de enero El diario libre del día de hoy trae como información principal Luis Sabinader emite un decreto para regular la publicidad de su gobierno El vocero de la presidencia afirma que no disminuirá el gasto En el 2023 se ejecutaron 3.594 millones en comunicación Y los medios reaccionan ante la decisión gubernamental La fotografía principal dice Guy Philippe es recibido como un héroe en la población de Juana Méndez en Haití Diputados ven infundada la denuncia del tráfico de armas Ministerio Público asume el caso de los militares muertos A manos de la Policía Nacional El diario El Listín en su edición de hoy Dice que en una En un trabajo diseñado por la Universidad APEC Dice que la aplicación de inteligencia artificial mostrará rutas de evacuación ante desastres También dice en una fotografía que la comunidad de La Parra en la provincia de San José de Ocoa Después de 5 años sigue esperando una carretera También El Listín habla de la regulación de la publicidad oficial Motores causaron 71% de muertos en los feriados El periódico El Día en su edición de hoy dice Que el Día de Reyes se activa Y el comercio se activa El exdiputado acusado de narcotráfico Y que negoció en Estados Unidos Tráficó 51 mil kilos de cocaína Llevada de Santo Domingo a Estados Unidos Durante 3 años 51 mil kilos Autoridades no consideran a Miguel Gutiérrez jefe de ese cártel Pero ayudará a detener las estructuras El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez Sufre su segunda fractura de cadera Haciendo sus ejercicios Cayó de nuevo Y está internado en el centro fundado por él Sedimán En el día de hoy Pedernales se prepara para recibir turistas El periódico El Nuevo Diario en su edición de hoy Dice Irá al sur a recibir un crucedo en Pedernales Se inaugurará obras El presidente Balaguer Intruye reglamentar la publicidad estatal Y establecer topes Carlos Mota llama a promocionar el teatro Como un elemento de la cultura Antonio Siriaco Reconoce que hubo crecimiento del 2.5% en la economía Y cierran la acera del muro curvo frente al Palacio Nacional Como sugirió El Nuevo Diario La principal fotografía de la primera página Tiene a los cuatro candidatos de los cuatro principales partidos Dice El 20% Perdón El 2024 inicia con una lucha tenaz de partidos Para avanzar en febrero El triunfo de mayo El gobierno y los ambientalistas acuerdan resguardar las áreas protegidas El periódico Hoy de Hoy dice Nadie controla motoristas Mueren 27 días Mueren 27 en días de fiesta Aumentan a 57 Los muertos por el sismo en el Japón ¿Pueden los bomberos de la capital ser eficientes en una torre de apartamento con más de 11 pisos? El gobierno estableció criterios para contratar medios de comunicación y plataformas digitales Esas son las informaciones que trae la prensa de hoy en su primera página Vamos a una pausa y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!